Es para saludar un poco al colega Alcide Mendoza. Alcide, muy buenas tardes para Radio Guairá. Buenas tardes, Hugo Enrique. Buenas tardes, Beto. Un cordial saludo para todos aquí desde la capital del amor. De la muerte de la... Qué pintoresco saludo. El estadio vuelve a ser sede de primera, el estadio municipal Alcide. Queremos escuchar cómo están estas horas previas de lo que va a ser el partido de mañana entre Libertad y Luque. Bueno, mucho trabajo. Hubo un partido oficial de primera y ahora ya con la inclusión del VAR se vuelve a realizar después de 11 años. Se va a jugar un partido oficial de primera división nuevamente en el estadio municipal. Y se ha trabajado bastante, se ha trabajado duro porque sabemos los requerimientos que tiene un campeonato de la Copa de Primera. Entonces, nos hemos puesto las filas y ya prácticamente faltan algunos detalles nada más para cerrar todo esto y esperar al público para que pueda disfrutar a pleno de la inauguración oficial de las torres lumínicas y también el partido oficial por la fecha 19 entre Libertad y Deportivo Luque. Seguramente que con mucha alegría hay principalmente los directivos que manejan el estadio municipal y también los deportistas que van a tener de vuelta la oportunidad de observar en vivo y en directo así como se dice fútbol de primera. Así es, Hugo, yo creo que este logro es de todos, no solamente de la comisión directiva, es de la comunidad, es del público carapegueño que en algún momento también presionó a las autoridades y también agradecer a las autoridades que han mostrado interés por hacer una obra de bien por una comunidad que respira fútbol, la ciudad de Carapegua. Sí, qué bueno. El sistema lumínico, si nos puede comentar un poco y también si ya fue aprobada la certificación VAR, porque los partidos de primera siempre con VAR, Alcid, ¿eh? Sí, señor. El día jueves se había realizado un partido de carácter alistoso entre los equipos de la categoría sub-17 de Deportivo Carapegueño y Libertad y en esa ocasión justamente ya se ha hecho la prueba de las lumínicas y también del VAR y todo fue un éxito, es por esa razón que al día siguiente recién sacaron el comunicado de que efectivamente el partido se iba a jugar en el estadio municipal de Carapegua, Hugo. Qué bueno, Che. Después de 11 años, ¿verdad? Después de 11 años, después de 11 años, en el mes de noviembre, Carapegua había jugado su último compromiso cuando ya había defendido. El último partido, Hugo Enrique, Carapegua no jugó en su cancha porque el último partido era contra Cerro Porteño y Cerro Porteño tenía que ganar este compromiso y nos llevó hasta Ciudad del Este, en aquel entonces Antonio, en el Antonio Aranda y ese partido tenía que ganar Cerro Porteño para lograr el campeonato porque yo creo que le faltaba una fecha atrasada y creo que pagó una suma de 300 millones de guaraníes para llevar a Carapegua a Ciudad del Este. Se jugó este partido y no pudo lograr el campeonato Cerro Porteño este día porque le abrió la fiesta a Carapegua, terminó uno a uno y en aquel entonces me acuerdo que habían expulsado a Fidencio Oviedo en un contrabolpe que hizo Carapegua camino al dos a uno y terminó igualado el marcador. No, se le abrió la fiesta a Carapegua en Ciudad del Este y luego creo que fue campeón en otro partido que ya había jugado en el estadio de defensores del campo. Qué bueno, sí. ¿Y las butacas? ¿Cuántas butacas? Estamos observando al menos la foto. Impresionantes las butacas, tanto de color blanco y rojo. Sí, esas butacas fueron donadas por la gente de la Unión del Fútbol del Interior. Agradecemos la gestión también del presidente de la UFI que siempre está actuando correctamente con nosotros. No podemos decir otra cosa por el querido amigo Oscar Ramírez y aparte que es un deportista nato, es del departamento, es oriundo de Pirayú y realmente la gran ayuda que nos ha brindado, se le agradece en nombre de la comisión directiva, son 1.500 butacas compañeros. Qué bueno, ¿eh? Beto está en línea Alcide Mendoza que casi está contento, Alcide, sí. Hola Alcide, ¿cómo te va? Malaporte. Hola mi amigo, hola mi amigo Beto y como dice Hugo, es que estamos bailando en una pata de eso. Me imagino, Alcide. Sí, vos andás mucho detrás del deporte también y me imagino, tu cara pegó a querido, hoy en día con estadio con Lumínica y me imagino la zona mismo también contento porque así como también en Guairá, hoy en día ya se está jugando campeonato local con Lumínica en horario nocturno, ahí también se puede dar eso, Alcide. Sí, sí, de hecho Beto ya se ha dado definiciones importantes en el estadio municipal, pero sin la Lumínica, ¿verdad? Y ahora imagínate, con la Lumínica creo que va a ser mucho más. Incluso ya ha ocurrido rumores de que la final del campeonato nacional interdíaz, Caraste Juan, sería candidato a una de las series para que se juegue en la final, sí señor. Ya, mira un poco qué lindo porque el calor es tremendo, Alcide, hoy en día parece que hace más calor. No sé si sentimos más o más o un calor excesivo que estamos teniendo últimamente y bien por ustedes, porque por el bien también de los jugadores, jugar en horario nocturno ayuda un poquitito, aunque no es la solución, Alcide. Así es, Beto, yo creo que ayuda un poco. Ocurre que cuando hay Lumínica en un escenario de juego, todo el mundo ya pide jugar a la noche. Y hay que tener en cuenta también, Beto, de que jugar a la noche no es, como se dice, no es barato, cuesta una buena plata. Entonces yo creo que en eso también uno tiene que pensar a la hora de alquilar un escenario que tiene Lumínica. Nosotros sufrimos en carne propia de todo este inconveniente cuando la cancha de Caraste Juan nos estaba todavía habilitada y tuvimos que irnos hasta Itagua para jugar prácticamente un semestre. Todos los semestres jugamos en Itagua y después en el torneo clausura nos hicimos el local en el postrero, como dijo alguna vez el técnico Fostati de Cerro Botec. Sí, tal cual. ¿Y los faros son LED o no? Los faros son LED. Son LED de última generación. Incluso hemos visto que los técnicos estaban manejando la regulación ya solamente con centores. Antes pues los entregados subían a la torre para mover las luces hacia qué sector le indicaban. Y ahora colocan una pantallita ahí en el medio y con el sensor se van acomodando las luces en el lugar correspondiente. ¿Y sabes por qué te preguntaba también eso? ¿Un poco más económico también eso? Un poco más económico, Beto, pero creo que con la cantidad también aumenta el consumo. Beto en el calento. Beto en el calento. Puedo decirte con esa actitud que hicimos una prueba así de dos horas y media, Beto. Y en esas dos horas y media consumió por valor de casi 2.800.000 euros a nieve combustible. ¿Qué? Justo ya hablemos todos ahí. Entonces te digo que, por eso te digo el que no es barato jugar un partido a la noche. Todo el mundo ya está pidiendo jugar a la noche. Entonces le dicen, si van a pagar 5 millones por un partido no hay ningún problema. Porque aparte no solamente es la luz, es la limpieza. Porque el estadio es enorme, Beto. Entonces se tiene que mantener limpia la cancha, el pasado, tiene su regadío, su cuidado y entonces conlleva mucho gasto perfecto, espectacular resta felicitarles y también nos sumamos a la alegría de ustedes porque es muy lindo es un deseo, pero tiene su costo así como dijiste, pero comodidad al fin, ya depende nada más de los clubes que quieran aparte que Carapéhuá está hoy en día en intermedia porque estando en primera división creo que incluso te prohíben otro tipo de eventos allí así es, totalmente lo que está complicando mucho a la gente de esto hablando un poco del vacío mañana de Libertad Deportivo Luqueño nosotros del interior somos todavía un poco digamos inmaduros en el tema del manejo de las redes sociales y principalmente de las transacciones online y justamente Libertad había lanzado un comunicado de que la venta de entrada solamente se hace vía online Q-R Q-R ¿Q-R? 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 Ahí fue Q-R que va a irse a la Q-R y va a irse a la Q-R entonces vinieron unas cuantas personas en casa cerca de 20 personas vinieron en casa y les tuve que mostrar cómo se hace la compra ¿verdad? por teléfono por vía online pero no voy a estar pendiente a cada uno que yo les muestro entonces va a ser un trabajo bastante para mí y les mostré a algunos jóvenes que prácticamente muy rápido asimilaron cómo se hace la compra y se fueron contentos pero sabemos que eso va a seguir siendo un impedimento para la gente mayor a los jóvenes no es prácticamente nada porque ellos se manejan así se barran la lomitería a una extracción de servicio ya paga con el Q-R pero nosotros un poco más adultos yo creo que tenemos todavía sin conveniente eso ya entendés así de bueno me está plata haitiana plata haitiana no efectivo y no y no y no y no claro no porque nos nos acostumbramos a la famosa cola ya tenía por más cola ya paga niña niña es complicada y eso no va a haber ya anunció la gente libertad de que nos vamos a tener ventanilla abierta en la cancha y ya se está recurriendo justamente al sistema Q-R a través de la red U-T-G ¿cuánto cuesta la ancha al CIDE para mañana? 20 y 40 a mí moraníes 20 y 40 y libertad actúa de local actúa de local mañana libertad de local en el estadio municipal libertad actúa de local y creo que le ha cedido es solamente un sector de la gente luqueño teniendo en cuenta de que el portillo luqueño tiene su barra suspendida no va a venir la barra la famosa barra brava de Luque pero sí sabemos que Luque tiene mucha gente lleva mucha gente a cualquier lado de igual manera ellos van a venir con todo y sabemos de que vamos a tener un marco multitudinario de público porque la gente de Carapehuá también está comprando las entradas no para alentar a ninguno u otro equipo sino simplemente para ir a participar de este espectáculo que bueno Alcides a disfrutar de este momento ahí en el estadio municipal deseamos todo el éxito para mañana seguramente que va a estar trabajando también como sos parte de prensa y también directivos del potro carapegueño y gracias por atendernos mandamos un gran abrazo desde Radio Baira Alcides gracias no muchas gracias a ustedes por esa experiencia de siempre les deseo éxito y que pasen un buen bendecido fin de semana muchas gracias